Ringo Ringo Nenario Nanezco Nen台 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 Buenas noches y bienvenidos al mítico Lunapar. En esta velada multilítica que sin duda dará que hablar hoy, aquí, en este mítico escenario por donde han pasado enormes leyendas del Museo Mundial, cuadriláneo de hazañas, aquí en esta noche, que seguramente no será la excepción, el título argentino de peso pesado se dirige esta noche aquí. Será seguramente, y les damos la bienvenida, otra noche fantástica en el Lunapar, el lugar en donde se escribe la historia. Vamos a dar comienzo a esta velada espectacular, estamos listos para presentar a los grandes protagonistas. Ustedes, ¿están listos? ¡Están listos! El Espina Azul, originario del Parque Patricios, 22 años, metro 79 de altura, 99 de kilos, su peso, está provocando una revolución en el boxeo argentino. Tras una dura suspensión, ha conseguido la oportunidad en los Estados Unidos, hasta docear, en el modo distrito de su hogar, ha disputado 15 mellas, 14 mellas, 13 jornalías de locau, una perdida, y ahora ha vuelto al país en busca del título argentino de peso pesado. Señoras y señores, aquí en el Lunapar, hace su presentación, Pregador Oscar Natalio Rígolo Bonavira. ¡Aplausos! 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 Hecha la presentación en la esquina azul del detenador Rico Bravena, nos vamos a la esquina roja, el actual y vigente campeón de los pesos pesados argentinos, Oriundo de Concordia, 29 años, 1,85 metros, su peso, 100 kilogramos, un total de 57 peleas, 49 victorias, 39 de ellos, por el mercado, 5 partidas, 3 empates, muy querido por el público argentino que viene a retener su título, el vigente campeón argentino de los pesos pesados, señoras y señores, hace su ingreso en luna, con ustedes, Luis Pérez. Echa la presentación del campeón del entretador Rico Bravena, digamos que está todo lindo para el comienzo, destaca la pelea. Un combate que ha batido todos los riesgos de audiencia en los bares de la República. Solo se habla de este desafío, de esta gran pelea, de este místico lugar, el Lunapark, que hoy da lugar, patria a la redundancia, a que esta sea la gran pelea del año. Ahí están las últimas indicaciones del juez para que comience el combate. Nos preparamos para la acción. Señoras y señores, todo listo en el Lunapark, el mejor boxeo del mundo. Que comience la acción. Suena la campana, segundos afuera. Primera. Primera. Estamos presenciando el gran espectáculo con la vena. Está lastimando a su rival, pegando todo tipo de golpes. Recibe indicaciones de los púgiles. El campeón por su lado está sentido, prosigue dando pelea. Aguanta los golpes y se defiende. Ambos púgiles quieren ganar el combate. Se vienen minutos de gran dramatismo aquí en el Lunapark. Señoras y señores, continúa la acción en el Lunapark. Que suene la campana, segundos afuera. Primera. 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, ya más en instantes, los jueces nos entregan el perdito. ¡Gracias! 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 La PEC se especializaba tomando las últimas fotografías del combate y estamos listos para conocer En esta noche fantástica de la República Argentina Con el campeón del retador dándole todo aquí en el mapa El fallo de la pelea Por decisión unánime Se consagra como el nuevo campeón argentino Y se queda con el título de los pesos pesados ¡Oscar Rico Bonavena! Allí el presidente de la Federación Argentina 2 Y se entrega el síndrome de campeón Al nuevo campeón argentino De los pesos pesados ¡Rico Bonavena! ¡Rico! ¡Felicitaciones Ringo! Queremos llevarte las palabras como campeón ¡Felicitaciones! ¡Ya sos campeón argentino! ¡Sí, bueno! Yo ya sabía que esto iba a pasar Y se lo quiero dedicar a todos los argentinos Porque es cualquier que me diga la pena en mi mamá ¡Muchas gracias! ¡Ringo! Contale al boom en argentino que está expectante Y siempre quiere más Y ve en voz a un futuro campeón ¡Rico Bonavena! ¡Puede ser campeón del mundo! ¡Felicitaciones Ringo! ¡Felicitaciones Ringo! ¡Felicitaciones Ringo! ¡Puede ser campeón argentino de los rappres! ¡Puede ser campeones! ¡Rito por la buena! ¡Rito por la buena!